Esta se llama fabricante de mentiras Él era fabricante de mentiras Él tenía las historias de carros Su vida era una fábula de latas Sus observan luces de león Y nunca tengas fe De que sus mentiras puedan ser verdad Ella era una típica inocente Sus observan luces de mentiras Sus observan luces de mentiras Ella le dijo lo que yo La rai 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 La rai 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 Que al saber el fin de ver Tra la historia y su riedad Algunos ladrú dañ y maquinar La nena que sin pena y sin gloria Dios me ha sido castidad Preciso condenar A querer ser pura de nuestra moral La nena que sin gloria Pero hay algo que no se puede explicar Porque la nena que sin gloria 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 Gracias.